El 14 de julio del 2022 a las 8 de la noche Rosalba Belandia salió de su casa en Piedecuesta Santander. La mujer que sufría de depresión empezó a caminar y de repente no se volvió a saber nada de ella. Sergio Delgado, su hijo de 27 años de edad, no ha hecho más que buscarla. Desde ese momento, ese 14 de julio, su vida cambió totalmente. Aquí le contamos su historia. Me dieron una pista, digámoslo como un rumor que dicen que ese día habían como 30 extranjeros en ese punto, en ese peaje y de ahí pues arrancaron hacia... ellos estaban pidiendo así que los llevaran hacia Ecuador. Entonces los vendedores me dijeron, Sergio, su mamá está en Ecuador. Y yo, ¿cómo así? ¿Usted por qué me dice eso? Sí, Sergio, su mamá se subió en esa mula que iba para Cali, donde se subieron todos esos venezolanos. Entonces, vengo tras ese rumor. ¿Qué pasó? ¿Quién se la llevó? ¿Qué pasó? Salió, Dios mío. Por el tema de depresión, pues usted piensa lo peor. Di la vuelta a la manzana rapidísimo y no estaba. Los vecinos nadie la vio. Salió por la parte de atrás de la casa. Las cámaras sale que está hablando con una señora muy normal, como que vecina, ¿cómo estás? Y de frente, ¿cómo me le va? Y ahí llegó un punto que ya es la vía nacional y cogió camino. A las 7 de la noche más o menos la primera cámara la captó también ahí en la vía nacional y empieza a hacerle ese recorrido, punto por punto, hasta llegar a un punto que se llama Curos. Y ahí comienza a descender hasta un peaje que se llama Pescadero, en el sector de Islos Curos. Peaje del Oscuro se llama, en el cañón de Chicamocha. Todo el tiempo caminando, como 23 horas caminó ella, pues descansando y todo eso. Con la misma ropa que yo le entregué la pizza, la mismita. Entonces, pues nada, ya ahí es donde empieza como la película de terror. El primero que se revisó fue las versiones de la gente. Llegamos al sector, ¿qué ha sabido usted? ¿Qué escuchó? ¿Usted la vio? Sí, yo la vi. Todo el mundo ahí por la carretera. Yo vi a la señora. Ella venía el domingo caminando, venía despacio, me la describieron cómo venía. Cuando ya las confirman las cámaras, yo les decía, venga, pero a ustedes no se les ocurrió decirle, ¿para dónde va, señora? ¿Usted tiene familia? Pues no, porque por acá camina mucha gente y era domingo y eso, bajan al río a bañarse ni eso. Entonces, Dios mío, el río. Listo, terminamos de preguntarle a la gente, todo con cuerda, es mi mamá. Entonces, cuando ya llegamos ahí, todas las personas comenzaron a decir, Sergio, su mamá de pronto se cayó al río. Yo, no, yo no siento a mi mamá muerta. Después, llegué a un punto en donde dije, bueno, ya no apareció por el agua. Empezamos ahí mismo. Yo, mientras se revisaba el agua y los arbustos alrededor con defensa civil, bomberos, policía y las personas, yo arranqué pueblo por pueblo, de una. Llegué, después de pescaderos, llegué al siguiente lugar que es Aratoca, Curití, San Gil, Socorro, Oiva, y empecé a avanzar todo eso, todo ese perímetro, por la dirección que mi mamá llevaba. Ya habían dado siete, con este es el octavo departamento. Pues yo espero que toda la gente vea la cara de mi mami, que la persona se le impregne tanto en la cabeza, que la persona diga, yo si veo a esa señora, la reconozco. Así se haya bajado 10 kilos, yo la reconozco. Que tome esto propio como si fuera un familiar, que tome esto como si fuera la mamá de ustedes, como si fuera un hijo. Pues que sientan lo que puedan percibir de pronto lo que yo estoy sintiendo, ¿sí? A mi número de celular, 321-367-0761, 321-367-0761. Ese es mi número de teléfono, 321-367-0761. Yo solo pido algo a las personas y si usted llega a ver a alguien, que usted dice, hey, esta señora está en la calle, está desorientada, como esté, tómele una foto, hágale un video, no se le despegue de ahí y llame una vez a las autoridades o etiquete a este lugar. Yo sé que si se hace esto, mi mamá en cualquier momento va a aparecer. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.